Arrestos suficientes para condenar algo. Es más, es aún más grave. Están haciendo lluvia fina diciendo, no, mire, es que esto no es terrorismo. Esto es que es la Guardia Civil que le ha puesto a estos chicos aquí en medio una trampa y, bueno, pues han caído, ¿no? Es la Guardia Civil. Esto se lo han inventado. Esto es una cosa del Estado Central para hacer ver que detrás del independentismo hay terrorismo. Y eso no es así. O sea, eso no es la realidad. Entonces, yo creo que al final, no sé si se trata tanto de 155 o no, pero lo que sí que es cierto es que el problema es mucho más profundo. Estamos hablando de un problema educacional. Estamos hablando de un problema que viene de años y de un problema, sobre todo, que es de comunicación. Es decir, hasta que no terminemos controlando los medios de comunicación catalanes que son nefastos, absolutamente nefastos, para la labor del Estado, del conjunto del Estado, lo que no puede ser es que una televisión autonómica vaya en contra o tire arengas en contra de resoluciones judiciales. Es decir, mire, ¿en qué país vivimos? Y luego, un ejercicio de responsabilidad que, desde luego, no se lo podemos pedir a Torre y compañía, porque no lo tienen. Aquí tenemos a varios políticos que cuando uno tiene una sentencia de un tribunal, pues tiene que cumplirla, para bien o para mal. ¿Le guste o no? ¿Le cueste el cargo o no le cueste? Firpo...